¿Por qué? ¿Por qué es este? ¿Por qué? ¿Por amar? ¿De cómo nos desea? ¡Alejando! ¿Sabes que son las clásicas piezas? Acá la tengo yo casi 30 años ya. Bailando porque soy 30. Los que gustan las diabladas son los diablos primeramente, la banda de pueblo que nunca debe de faltar. Así es, la bienvenida en Esquerita Rubiñáui, el barrio San Juan. ¿Estás con ella? ¡Qué acto! Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Mucho gusto si por casualidad no me conoces. Mi nombre es David. Yo soy Estefi. Y el día de hoy les hemos traído hasta Picharo. A disfrutar de la famosa diablos de aquí. Y ver si es tan buena como he escuchado. Así que bienvenidos... A un nuevo video. Amigos, bienvenidos a Picharo. El nombre Picharo proviene del vocablo callapilla, que significa relámpago y ru, cuenca o hueco. De ahí que sería la cuenca del relámpago. Es una zona agrícola y ganadera que en la actualidad se destaca además por su producción artesanal, pequeños negocios y sus paisajes naturales como el Cerro Huayna Curi y las cascadas del Valle de Guillán. Ahora bien, ¿sabías que en Picharo a inicios del año hay un festival conocido como la Diablada Pichareña? Y esta es una de las festividades más significativas del Cantón y que ya fue nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado ecuatoriano el 29 de diciembre del 2008. Pues en este video te traemos una tradición que ya tiene más de 100 años. Ahora, como historia tenemos que en las épocas coloniales del Ecuador, específicamente en la ciudad de Picharo, los indígenas y mestizos se disfrazaban de personajes diabólicos, esto para demostrar su rebeldía en contra de la religión católica, así como también de la colonización de los españoles. Otra de las historias son que las Diabladas aparecen en la época colonial, cuando los terratenientes permitían a los indígenas divertirse dentro de las tierras en las que estos trabajaban. Ahí se disfrazaban de seres diabólicos para distraerse y protestar en contra de la opresión. Pero, continuando con las historias, la más contada que nos dijeron las personas de Picharo es que, en tiempos antiguos, los habitantes del barrio Marcos de Espinel acudían a cortejar a las mujeres de Tunguipamba. Los padres y hermanos muy enojados al enterarse de la situación querían dar un escambiento a los hombres y por ello optaron por aprovechar la oscuridad y al no encontrar mejor manera se disfrazaron máscaras con cuernos como servidores del diablo y así les provocarían un gran susto para que estos no volvieran más. Muy divertidas las historias, ¿verdad? Ahora hacemos una pausa para recordarte que si este video te está gustando nos lo ayudarías muchísimo si te suscribes, activas la campanita y le pones manito arriba, ya que de esta forma YouTube lo recomendará a muchas más personas y haremos que nuestra familia en este canal crezca. Y también puedes dejar acá abajo en la cajita de comentarios a qué otro lugar quisiera que vayamos o el lugar que tú quieras conocer. Estaremos yendo al lugar con más votaciones. Entonces, sin más interrupciones, sigamos con el video. La primera semana del mes de enero, año a año, Pillaro convoca a miles de personas de todo el Ecuador, pero más de las provincias de la Serranía ecuatoriana quienes participan en las denominadas partidas o comparsas tradicionales las cuales danzan con cantos y bailes todas las comunidades en las calles del centro de Pillaro. Esta es una fiesta llena de música, danza, personajes y leyendas que son parte de una resistencia y al mismo tiempo de una identidad cultural. Inicia del 1 al 6 de enero donde se siembra la escena de un completo infierno cultural cuyo lugar está lleno de gastronomía, música, bailes y sobre todo personajes los cuales nunca podrás olvidar. El mito. Se dice entre las personas que, si participas como personaje dentro de la fiesta, estás destinado a seguir participando durante siete años consecutivos. Caso contrario, el mismísimo diablo vendrá por ti. Pero esta duda la aclaramos con una persona que les presento a continuación. Había que ir dejando la tradición, entonces el que bailaba decía, voy a sacar a mi hijo. Entonces, si usted ya dejaba de bailar, ¿quién bailaba? Claro. Antes no bailaban las mujeres. Antes, si usted venía hace unos 30 años, o sea, ahora la gente se descubre. Era, quien bailaba de diablo era quizás catarrabado como una persona mala, o sea, algo malo que iba a hacer. Cuando tú ibas a los descansos, antes te daban, el diablo no repartía trago, la guaricha no repartía trago. La guaricha repartía agua con limón, agua con sal, con ají. La guaricha iba y le decía, por decirle al joven, vea desgraciado reciente, veo, vea. Ahora bien, la preparación de la diablada pillareña tiene un tiempo previo de hasta 6 meses. Entonces, repasando las personas y personajes tenemos. Amigos, y ahora vamos a entrar a un taller donde hacen máscaras artesanales. Estuvimos en un puesto abajo en Pillaro y nos indicaron que las máscaras están en un costo de a partir de 15 dólares. Hasta cifras exorbitantes que en la diablada de Pillaro, con los mismos danzantes, podemos averiguar cuánto cuestan estas máscaras. Así que, acompáñenos. Sí. Las máscaras de estos famosísimos personajes diabólicos son hechas artesanalmente por personas propias de las comunidades del cantón. Su principal elemento es un molde hecho a base de tierra o de madera, a la que le sobreponen capas de papel, que son envueltas con engrudo. Y posterior a ello, se les va añadiendo cuernos y dientes de animales como cabras, corderos y toros. Nos contaron que en el tiempo aproximado para fabricar una máscara total, demora aproximadamente un mes y puede variar de acuerdo a la solicitud y dificultad. Cada máscara está valorada entre 80 y 1.200 dólares, de acuerdo a la complejidad y tamaño de la misma. Hombres y mujeres, estos llevan un pañuelo blanco que lo agitan durante el baile. Se visten elegantemente, dando a notar que son personajes de la clase alta de ese entonces. Su coreografía es preparada por semanas antes de la festividad. Además, estos son el personaje principal, ya que durante el desfile son los que bailan por el paso central. Y los demás personajes son los encargados de abrirles paso. Cubierto con careta de alambre y guantes blancos, lleva una escoba de gran tamaño, confeccionada con retama negra y seca propia de la zona. En ocasiones, las decoran con cintas y flores y este es el personaje que va al frente de la comparsa con su compañera de baile. Una escoba, con la que además va barriendo las calles y los pies de las personas, para animarlas a disfrutar de cada fragmento de la fiesta que se va acercando atrás de él. Es un hombre vestido de mujer o también una mujer con vestido blanco, sombrero, una careta de malla y una muñeca en su brazo. La que por lo regular está descuidada, sucia o desnuda. También puede llevar un ancial o una cartera. Su tarea es motivar con alegría a los espectadores, ya que los animan a entrar al baile con todos los personajes. Es uno de rebeldía. O sea, que eso viene desde los pasados, ¿no? Digamos que los indígenas éramos nosotros que vinieron los españoles con esta fiesta que es la hora de hablar. Por eso es que ahora, digamos, los pasos, los de línea, significan los españoles, la gente que vinieron a eso, ¿no? Entonces, los indígenas en esa época, vecinos de rebeldía, bailaban esta música. Entonces, eso recordamos hasta ahora. O sea, eso llevan de tiempos ancestrales. Ancestrales. Son como que una herencia. Herencia que hace años que bailamos eso. Eso, sí. Esta máscara, ¿qué precio le costó? Ya acaban aquí mismo. ¿Qué precio? Verá esa máscara, yo bailo casi ya 30 años. Entonces, en este tiempo aquí en el Sucre. Yo le compré casi... Sería en unos 5.000 Sucre. Unos 5.000 Sucre. 5.000 Sucre. Estas son las clásicas carretas que hay. Digamos, ahora ya hacen de fibra de brillo como esa. Ya no tiene nada que ver con la diablada que ya le. O sea, que son las clásicas. Esa carretas la tengo yo casi 30 años ya. ¿30 años? Yo bailo desde casi los 15 años. Es hecha de yeso con papel y hueso de res molido. Ah, hueso de res molido. Sí. Y cachos de carnet. Sí, acá mi sobrino. Y hay mucha gente más que te sigue con la tradición. Acá tenemos la bonita tradición. Aquí lo que es el cantón pillaro. Lo que gusta la diablada son los diablos primeramente. La banda de pueblo que nunca debe de faltar. Las guarichas, el capariche y el chorizo. El chorizo. Ellos bailan alegremente feroces en los costados de las comparsas. Y cada vez que la banda deja de entonar la música. Ellos gritan banda. Pidiendo por más melodías. Otro de sus distintivos son las palabras. Atatay y achachay. Dando a entender que sienten frío por lo que han salido del infierno. Cada diablo puede llevar imitaciones de animales. Como roedores, serpientes, lagartijas, aves y monos. También algunos pueden llevar ají. Que si estás descuidado. Podrían darte a probar un poco por juego y como parte del acto. Estos también pueden llevar un látigo tejido. Hecho de beta y cuero de res. El mismo con el que abren camino y hacen respetar la fila donde pasa la comparsa. Amigos, recuerden que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustan este tipo de contenidos, no olvides de suscribirte. Activar la campanita y darle like. Ya que eso nos ayudaría muchísimo para seguir haciendo que nuestra familia en el canal sea más grande. Cuídense mucho. Yo soy David. Yo soy Estefi. Y nos veremos en el próximo video. Amigos, y nos veremos en el próximo año todos juntos. Para gritar. ¡Viva Villa Los Marajos! Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Viva Villa Los Marajos! Amigos, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Viva Villa Los Marajos! Y nos veremos en el próximo vídeo. Oraciones��antes. ¡Viva Villa Los Marajos! ¡Viva Villa Los Marajos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!